En segundo lugar, cantidades muy fuertes se hicieron presentes en esta votación. Muy, muy fuertes, que nunca las he tenido en mi belletera, la verdad. ¿Sabe, vale? Solamente, Mr. Peck, se ve esto. Y muy increíblemente, vamos a dar el veredicto final. Como segundo lugar, y teniendo la cantidad de 47.828 pesos con 50 centavos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ni la mosca! ¡Escuchen así, eh! ¡No, no, no, no! ¡Sale, dale! Con la cantidad de 47.828 pesos con 50 centavos, se lo lleva nada más y nada menos que la señorita Briseira. Y aplaudimos fuertes y calorosos aplausos y que nos escuche esa diana. Para Briseira, el segundo lugar, segundo lugar, con una cantidad de 47.828 pesos con 50 centavos. ¡Jalabín! ¡Jalabín bomba! ¡Briseira! ¡Briseira! ¡Ra, ra, ra! Me vas a empezar a dar la cantidad del tercer lugar. Tercer lugar y por lógica se sabrá quién ocupó o ocupa el primer lugar. Y por supuesto, reina, reina para estas fiestas patronales de San Juan Bixepad 2023. 23. Y ella es... Bueno, suspenso por ahí. Vamos a dar a conocer el tercer lugar de los resultados de planteo obtenidos en la presencia de este gran público. Con la cantidad de 21.525 pesos, 21.525 pesos recabados, contados, peso a peso, es para la señorita... Erika López Santiago. ¡Fuertes aplausos para Erika! ¡Fuertes aplausos para Erika López Santiago. ¡Fuerte y sueno vaso para Erika López Antonio! Y ya sabemos, el primer lugar, la reina, la reina de estas fiestas patronales, San Juan Bautista 2023, con 91.078 pesos, y ya sabemos, la reina, la reina de estas fiestas patronales, San Juan Bautista 2023, Y los aplausos se han escuchado de esta manera, claro que sí. Así es como quedan ya los lugares de esta competencia de este año 2023. ¡Ay mamá, doctora Diana! ¡Súbala a don Carlos! ¡Viva! Y los aplausos del público se hacen escuchar, claro que sí. ¡Perfecto! ¡Ahí está! Tenemos, por supuesto, a la reina que representará a partir de hoy, hoy a estas fiestas patronales, como siguiente número tenemos, coronación a la reina de las fiestas patronales, San Juan de San Juan y sus princesas en este año 2023. Para que pedimos por ahí que quien traiga la corona se acerque y vamos a dar esta coronación a la ganadora Shunashi y por supuesto a sus acompañantes. A ver, vamos a ver quién tiene la corona. ¿Compraron corona? Y ahí vemos a las autoridades y a los mayordomos saludando, primeramente agradeciendo a cada una de las participantes en este marco evento de coronación de la reina San Juan 2023. Estamos presenciando algo histórico, algo que se quedará en la memoria de cada una de las chicas que hoy concedieron, claro que sí, y antes, antes de, vamos a, van a expresar algunas palabras las autoridades. Vamos a escucharlos. Muy buenas noches, querido público en general. Hoy, hoy, vivimos un proceso de donde se definió una de las participantes, la señorita Reina, y ustedes son testigo de que fue una transparencia la elección y las votaciones. Primeramente, decirle a las señoritas que, gracias a su participación, pero todas, 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 son ganadoras. Fuerte el aplauso para las compañeras. Así es este proceso, debe de haber una ganadora, y hoy nos da muchísimo gusto de que que la señorita Shunashi Osorio es nuestra candidata reina de la fiesta patronal Sabuán Bautista 2023. Gracias, fuerte el aplauso, muchísimas gracias. Pues vamos a proceder a hacer la coronación a la reina de la fiesta patronal. Muchas gracias y muy amable público, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 en este ámbito que la lloré tiene una sacanada y le dígina yo no lluvia ya indagona tonón y sin acluña votación y ahora sanzo y en la sacanada ya y acá sacanada en el bucho nashi yo 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 sacanada y yo ¡Gracias! Bueno, pues es lo que estamos presenciando en estos momentos. Así que, ¡fuerte los aplausos para Xunachi Montserrat! En este cómputo, Xunachi primera en esta fiesta patronal 2023. ¡Toto! ¡Toto! ¡Toto abajo, hija! ¡Toto abajo! Es así como somos testigos de esta coronación en estos momentos de la señorita Xunachi como reina de las fiestas patronales para este año 2023. ¡Fuerte los aplausos para ella! Y en automático también sus acompañantes, la señorita Brisega Jaicer Ramírez López, candidata de la mayorronía. Así que va a ser acompañante como segundo lugar en esta ocasión. ¡Fuerte los aplausos para las acompañantes! Y ahí tenemos al mayorrono ¡Il mayonrono coronando a la señorita Érica López Santiago! ¡También representando estas bonitas fiestas! en San Juan.